amigas amigos gracias por darle play gracias por ver este vídeo por compartirlo por darle seguir o me gusta la página de facebook suscribirse al canal de youtube yo se lo recomiendo así le llegan las notificaciones cuando se publican gracias por seguirnos en las otras redes sociales que ya sabe que al final se las pongo un agradecimiento especial esta semana a consuelo velasco por su donativo otra persona que desconozco el nombre le mando un abrazo un agradecimiento muy grande aquí le estoy poniendo los medios por los cuales puede apoyarme en este proyecto en este proyecto que más de crítica de cine yo le digo análisis de cine obviamente recomendando tratando de recomendar lo mejor que se encuentra en las plataformas ahorita por la pandemia pues estamos hablando solamente de películas en las plataformas digitales ya regresaremos como lo hacíamos de costumbre también para recomendar películas que están en cartelera bien comencemos con la plataforma de netflix mire el director paul hagis que es un director que ya ganó un oscar con una muy buena película en solo nos con varios premios con una muy muy buena película he hecho otras muy buenas aquella película de crash muy 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 interesante donde hay historias que aparentemente están separadas y se van uniendo a lo largo de la trama y bueno este esta película es bastante interesante son tres historias también se desarrolla una en la ciudad de parís otra en la ciudad de roma y otra en la ciudad de nueva york aparentemente no tienen nada que ver y nos las van contando al inicio separadas y no le entendemos cuál es la relación pero poco a poco se nos van a ir develando revelando algunos tips que nos hacen engancharnos mucho con esta historia también sugiero que hay una historia que podemos decir que es la central de las tres que se desarrolla en la ciudad de parís y bueno se trata de un escritor un escritor que había tenido mucho éxito ya una novela cada vez cuando un escritor tiene un exitazo en una novela las otras se vuelven más complicadas y más difíciles de igualar ese éxito y hay una presión fuerte para el escritor este hombre está en un hotel lujoso y está tratando de escribir está bastante bloqueado y no solamente está tratando de escribir su siguiente novela sino que está también esperando la llegada a la visita de su amante una joven que también se dedica a escribir no al nivel de él no en el área de él en la literatura tal vez de hecho le resulta él un poco despreciable el trabajo que ella hace pero bueno son amantes también y empieza a desarrollarse estos tips hay situaciones bien interesantes en la película porque con movimientos de cámara la película pues parece confundirnos de repente estamos en la habitación del hotel en parís y con un movimiento de cámara y aparentemente en el mismo contexto estamos en una habitación de hotel en nueva york con otra historia hay algunas similitudes hay algo que comparten las historias por ejemplo le voy a dar un tip para que lo analice muy bien en los personajes infantiles mencionarlos incluso los personajes infantiles de repente están hablando de un niño y cambia la escena y pareciera la misma historia la misma secuencia pero se refieren a una niña y hay cosas así que se van cambiando y modificando algo que tiene pues que comparten en sí las tres historias son emociones muy muy fuertes y muy interesantes el abandono el olvido la culpa el amor la infidelidad muchas muchas cosas muy interesantes y el desamor también la confusión muchas cosas que son parte de las emociones humanas en todo momento hay una situación que si le quiero comentar para que le ponga mucha atención y en esta confusión que nos hace la película muy interesante sepamos por dónde va de repente un par de escenas dos tres escenas por ahí se escucha una voz en off que no corresponde que no pertenece a ninguno de los personajes que estamos viendo en escena y la voz escucha como una tercera persona que dice en inglés watch me mírame y usted no sabe quién la dijo pero los personajes de la película que están en ese momento la escuchan pero tampoco saben quién la dijo esta tercera persona hace esta aparición unas cuantas pocas veces ahí y es una situación muy muy interesante la película nos va a ir revelando y poco a poco conforme va avanzando estas historias se van entrelazando pero con este grado de confusión le se la recomiendo muchísimo me gusta mucho el título en inglés porque habla de esto el título en inglés es third person tercera persona y por desgracia el título de español con el que usted le encuentra en netflix le remataron mal y le pusieron amores infieles pero en fin así la va a encontrar en esta plataforma de netflix esta es la primera recomendación para verla aquí le repito el título amores infieles bien continuemos ahora con la plataforma de prime beats le tengo una película muy interesante cine de arte le podríamos llamar en esta ocasión esta película es de un par de hermanos tanto el guión como la dirección un par de hermanos franceses que se llaman Jean-Pierre y Luc Dardenne he tenido ya oportunidad varias veces de comentar películas de ellos son clientes asiduos del festival de Cannes han ganado 6 7 premios en el festival de Cannes fíjense otras 5 6 nominaciones además de los premios en este festival son cineastas muy reconocidos tuve oportunidad de comentar esta película en el 2016 cuando se estrenó en cartelera también la película anterior de netflix la primera que la recomendé tuve oportunidad el 2013 cuando se estrenó en cartelera de recomendarla y de hacer un análisis bueno los hermanos Dardenne acostumbran a hacer de lo cotidiano una película y un guión de las cosas comunes de gente común de conflictos emocionales sociales incluso hasta políticos a veces psicológicos diría yo pero películas tranquilas muy pausadas muy tranquilas sin grandes altibajos y esta película no es la excepción es una película que narra pues una situación muy peculiar que no por ser pausada y tranquila es menor es un tema muy muy interesante es una doctora muy muy joven que trabaja en un consultorio público y bueno una noche toca en el timbre es una doctora estricta muy estricta para consigo misma y para con su practicante toca el timbre y ella con lo rígida también que es aunque es de dedicada y tenaz y responsable le dice al estudiante no abras la gente tiene que entender que ya cerramos ya tenemos más de una hora que cerramos ellos estaban revisando algunos pendientes y unos expedientes y deciden no abrir al otro día por la mañana la policía la visita y le informa que una chica había sido encontrado muerta en una zona muy muy cercana a su consultorio la chica no saben quién es no tiene identificación y revisan revisan el vídeo de la cámara de vídeo de este consultorio que estaba en el exterior en la puerta y resulta que es esta chica la que había tocado la noche anterior se ve angustiada la chica la doctora entre una crisis durísima sobre todo de culpa diciéndose si yo le hubiera abierto la chica no habría muerto la policía empieza a hacer una investigación valenta resulta una persona desconocida imagínese resultaba aparentemente ser una inmigrante ilegal de origen nigeriano una chica joven de color a quién le importa a quién le importa este tipo de personas con toda esta crisis de culpa que carga que resulta ser el detonante por supuesto el trigger en lo que detona esta situación en la doctora pues también detona otra cosa importante que es la empatía y ese cuestionaba y se decía no puede ser alguien que nadie sepa quién es debe tener familia le debemos de avisar a su familia la familia no puede estar sin saber qué le pasó a su hija y empieza también esta situación de empatía hacia la doctora es una película repito sin grandes aspavientos ella empieza a hacer un poco de investigación a tratar de mostrarle la fotografía de esta chica porque tuvo acceso al vídeo a los pacientes tanto los que iban al consultorio como los que salía a visitar algunas locales que estaban cerca de la zona tratando de hacer investigación no es una película de thriller policiaco esta empatía creo que es digna digna de entenderse aunque el detonante haya sido de inicio la culpa pero algo muy muy interesante que pareciera no ser importante o relevante en el desarrollo de la trama de la película y que si no nos fijamos bien podría pasar desapercibido pero a mí me causó mucha impresión cómo lo manejan los hermanos de abdán y aparentemente le digo es superficial pero está ahí presente muy fuerte es la violencia en contra de la mujer usted va a ver algunos personajes masculinos como ejercen violencia contra la mujer póngale mucha mucha atención porque esto creo yo que estos directores los hermanos de abdán querían también mostrarlo con qué facilidad los hombres ejercemos violencia en contra de las mujeres física verbal y emocional pareciera no lo es porque es algo aprendido pero pareciera ya algo innato póngale mucha mucha atención la película es muy muy recomendable le repito la consideraremos como lo que dicen por ahí ya sabe que usted ya sabe usted que a mí no me gusta el término cine de arte el título de la película se lo digo el título en español le encuentra como la chica desconocida es el mismo título en inglés de un known girl y es el mismo título en francés la fi aunque no bien esta es la recomendación le repito el título en español la chica desconocida para ver en la plataforma de prime video bien regresemos ahora a la plataforma de netflix nuevamente mire el 31 de julio hace unos días de este 2020 falleció un gran director llamado alan parker a él lo recordamos por un súper peliculón de 1979 titulado expreso de medianoche ojalá usted la haya podido ver y si no búsquela por ahí no está en estas plataformas pero en cuanto esté la comentaríamos una película fuerte dura esta película que le tengo el día de hoy fue la última película que dirigió alan parker el que había dejado de dirigir de dirigir porque esta película es del 2003 fíjese y es una película bien interesante es una película que si es una película comercial pero creo que es bastante buena y con un buen análisis al ser una película comercial y ser este si un thriller digamos entre lo policiaco el crimen y el drama con este así con muchos altibajos que nos tiene al filo de la butaca y con el suspenso como guay thriller de esto pues el desenlace final usted lo va a ver hasta el último minuto de la película y vamos a estar prendidos a ver qué pasó y qué pasa se trata de un profesor un profesor que había estudiado en la universidad de harvard y que daba clases no en harvard pero sino en otra universidad prestigiosa un profesor que en la academia era muy reconocido porque aparte además tenía un activismo muy muy fuerte muy importante a nivel estatal entrevistas libros pláticas charlas conferencias en contra en contra de la pena de muerte pero ahora y esto sucede en los primeros minutos este profesor está sentenciado a la muerte a la ejecución y su para su ejecución para su pena de muerte para llegar al día de su ejecución le faltan contados días cuatro cinco días en estos días él decide llamar a una periodista para que lo entreviste y contarle su versión solamente a ella ella llega a lo que se conoce ya como el corredor de la muerte la antesala ya para la ejecución y ahí él empieza a contar su historia obviamente la historia se va con unos flashbacks y empezamos a ver la vida del profesor que con todo y su activismo y con todo su nivel académico y su fama académica no es ningún santo carga con sus santos y con sus demonios con todas sus virtudes y también con todos sus defectos y entonces nos empezamos a debatir qué tipo de persona es pero mire la ironía el que estaba en contra de la pena de muerte ahora va a ser sentenciado a muerte ya y está a días de su ejecución otra cuestión es que lo acusaron de la asesinato de una colega de él no solamente colega en la universidad otra una profesora sino también colega en el activismo en contra de la pena de muerte es una película interesante es una película muy entretenida por supuesto en el sentido de esta tensión que nos va desarrollando a lo largo de toda la historia y creo que es una película bastante digna de verse de un gran director le repito el nombre alan parken tiene buenos actores alguno que no me cae muy bien pero lo quise la quise recomendar por y no me cae muy bien por otras cuestiones fuera de la pantalla porque es un gran actor pero la quise recomendar sobre todo para haciendo honor honor a alan parker este director y la película por supuesto pues tiene un análisis también bastante interesante el título de la película la vida de david gale la vida de david gale es el mismo título en inglés pero así lo encuentra en español en la plataforma de netflix bien amigas amigos estas fueron las tres recomendaciones espero que las disfrute muchísimo ya sabe que aquí le dejo mis redes sociales para que me escriban ellas váyanme contando me gusta cuando me dicen la película de la semana pasada que recomendase tal o tal serie me encantó esta no me gustó mucho esta sí pero bueno finalmente de eso también se trata de compartir de intercambiar pues todo lo que usted piensa y le agradezco muchísimo porque me escribe en mis redes sociales ya sabe lo que le deseo que tenga buen cine y buenas palomitas nos vemos en la próxima emisión hasta pronto